¡Oh, de mí, no me caeré en el mar! ¡Sinco del sol, no me siento capaz de luchar! ¡Háganme, no llego de mar! ¡Háganme, no llego, no llego de mar! ¡Necesito de la causa que no te da la muerte! ¡Hanme, no llego de mar! 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 en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo y sé la voz y te seguiría mi gracia y te voy a soplar yo soy feliz no me crees estaré en el mar y mi corazón no me quiere estaré en el mar y te voy a soplar y te voy a marcar y te voy a marcar y te voy a marcar y te voy a marcar